Les quiero comentar de que este fin de semana se dio, bueno, se realizó el evento bajo el mando de Miss Diaz de Nicaragua 2024, donde cuatro chicas se dieron a la tarea de competir por la preciada correr. Lo que no sabíamos era también de que iban a haber muchas más sorpresas e imágenes. Miramos parte de la competencia que se estuvo realizando y pues lo espectacular es de que ya las tenemos por este lado princesa. Así es, ellas son nada más y nada menos que las ganadoras de Miss Gay Nicaragua. Ya con nosotros, chicas, bienvenidas. Todas con corona, no sé si unas son más altas que otras. No sé quién nos va a representar este año o el año que viene y por eso las trajimos. Nora Suazo, qué lindo, ¿verdad? Que estés con nosotros. Todavía me tiene resentido, Nora. No te preocupes que yo también. Vamos a iniciar con la actual Miss Gay Nicaragua, Adribel Montero, el cual se alzó con el título de Belleza Encima, Adribel. Bienvenida. Gracias, Antonio. Gracias, Canal 13, por la invitación. Pues una vez más, Miss Gay Nicaragua rompió las barreras y votó la casa por la ventana, eligiendo a cuatro reinas internacionales que próximamente estarán saliendo fuera del país. Pues sí, este año me tocó la suerte de coronarme como la segunda matagalpina en ganar el Miss Gay Nicaragua. Desde el 2009, Matagalpa no ganaba este título tan importante en el mundo de los transformistas. Qué bueno. Estoy mirando que hay dos que son Miss Gay International y dos que son Miss Gay. A ver, no, tres Miss Gay International y una Miss Gay Nicaragua, que es Adribel. ¿Vas a concursar este año fuera, Adribel, o siempre aquí van a hacer los proyectos en Nicaragua? Durante mi reinado, pues tengo diferentes actividades bajo la organización, pero sí, próximamente estaré viajando fuera del país representando mi país. ¿Y podemos saber cuál es este evento? Todavía no te han dicho. ¿O no nos quieres decir? Las chicas te lo van a decir. Ah, ok. Mi estimada, también tenemos por aquí la representante de Masaya, ¿verdad? Eras Masaya en el concurso que se realizó. Contame cómo te sentí, obviamente, me imagino que súper contentísima por haber también alzado con ese título. Y no, ah, y una cosa, explicás tu representación a nivel internacional. Está bien, me siento sumamente feliz y contenta de poder haber tenido la oportunidad de representar a mi departamento, llevar un título internacional, siendo la primera Masaya que lleva un título nacional. Y por supuesto, también llevo el privilegio y el orgullo de llevar el nombre de Nicaragua en mi país. También soy Miss Gay Internacional en la competencia de Colombia, pero yo represento Miss Gay Internacional en mi cariño. Nicaragua va a tener doble representación este año, en julio, en cual mi compañera Cristiana Peyton y yo, María Félix Cano, iremos a gritar el nombre de Nicaragua y a tirar la casa por la ventana por lo más alto posible, siempre y cuando de la mano de Dios. Fíjate que eso es lo que me sorprende porque, como te he dicho, Miss Gay Nicaragua siempre nos da sorpresa, estando en el concurso internacional y, como te dijo anteriormente, mi estimada María Félix, van a ser dos candidatas por parte de Nicaragua en este concurso internacional. Mi estimada también, bienvenida. Buenas, 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 qué increíble mañana. Sin duda alguna, esta oportunidad para nosotras es muy importante. Yo soy Miss Gay Internacional by Teatrón 2025. Voy a tener la oportunidad de ir a Colombia y representar a esta hermosa tierra de lagos y volcanes allá en Bogotá, Colombia. Estoy súper agradecida también de acobijarme con mi bandera y decir ante Colombia, mi Oliveira, Managua, Nicaragua. Mira, si temor a equivocarme, creo que tenés también un gran peso porque hemos tenido representación de Nicaragua y hemos salido muy bien librados de este evento. Tienes una gran responsabilidad. ¿Te estás preparando desde ya o las cuatro se van a dar como unos días sabáticos para descansar? Ay, no, fíjate que el trabajo ha sido muy arduo. Y para ir a Colombia es trabajar arduamente y saber y sentirse identificado con cada una de las características que nos definen como nicaragüenses. Saber que en esa maleta tenés que llevar sueños nicaragüenses, las cosas que te identifiquen como transformista y sobre todo las cualidades que nos definen como personas nicaragüenses. Antes de que hable nuestra estimada Peito, ¿qué quiere decir la divina? Algo que se escapa que la organización se lució este año y las cuatro vamos este año a Colombia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Las cuatro van a Colombia. Dos participantes, dos participantes vamos a Colombia, van a participar dos a Colombia. Yo de invitada para deleitar del evento, apoyar a mis hermanas y ella que será coronada en la Ciudad de Colombia como la representante del 2021. Así es, voy a ser coronada. No sé si no, no sé si querés que haya también una cobertura hasta Colombia. Así es, veciado. No, yo puedo oír el problema. Mi estimada Cristiana Peyton, quien empezaste con el título exactamente en la noche final. Contame cómo te sentí, obviamente, asumo que súper contenta. Así es, Antonio, me siento sumamente contenta. Quiero comentarte que esta es mi segunda vez participando en Miss Gay Nicaragua. En el 2019 logré coronarme como Miss Gay Nicaragua y ahora logré alzarme con el título de Miss Gay Internacional. Como lo decía mi compañera María Félix Cano, Nicaragua va a tener doble representación. Ella será la encargada de representar a Corn Island Nicaragua y yo gritaré el nombre de Nicaragua en Colombia. Es una sensación muy linda la que siento y déjame decirte que tenemos poco para prepararnos. Vamos a viajar en el mes de junio. Vamos a viajar, igual las chicas nos van a acompañar, igualmente la organización. Y entonces vamos a luchar por traer la segunda corona para Nicaragua, claro que sí. Tengo una consulta. ¿Dentro de su vestuario va algo representativo de Nicaragua o esta vez no se va a tomar en cuenta traje fantasía? Claro que sí, déjame decirte que primero se inicia con una velada. En la velada vos presentas tu traje de fantasía alusivo a tu país, claro que sí. Posteriormente a eso se hace lo que es un día de entrevistas con parte de los jurados calificadores de la noche final y luego la noche final. En sí son tres días de competencia, cargada de mucho trabajo y pues por ahí vamos a estar próximamente. Chicas, ustedes saben que están en mi cotidora, obviamente. Chicas, la María Amelie, ¿cómo quedó? Obviamente, una cosa, ¿están satisfechas con los resultados? Por supuesto que sí, Antonio. De manera personal sé que, como se dice, ¿verdad? No es la cantidad, sino la calidad de transformista que habíamos. Y de manera personal me siento sumamente satisfecha porque yo nunca me imaginé ir a un concurso internacional. Mi objetivo aquí, yo lo digo, era ganar Miss Gay Nicaragua. Quería ser la primera masaya, pero pues ya Dios sabe por qué pasan las cosas. Los tiempos de Dios son perfectos y si este año a mí no me tocaba ser Miss Gay Nicaragua, entonces algo grande o algo mejor me tiene Dios preparado en el camino ahí en Colombia. Princesa, tú no te me escapas. ¿Por qué? Te tengo un reto en nombre de todas nosotras. Ah, no, 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 no. Sí, te traemos una sorpresa. Como el cotidio, como el cotidio de sorpresa. Te traemos sorpresa. ¿Cuál sería el reto? Como tu sueño frustrado. nosotras te traemos tu sueño para vos porque sabemos que siempre has querido estar en esta organización entonces nosotras como la imagen de Miguel Nicaragua, hoy te traemos un par de tacones para que nos demostres tu talento como mí en cámara no, yo tengo años de no hacer eso a ver, a ver, permiso permiso, permiso permiso, permiso ok, permiso ¿qué números son? ah, no me van a quedar yo soy siete y medio ocho ¿a qué me queda? a ver, ¿me lo pongo o no? por supuesto que bárbaro pero si tengo rato de no hazlo rapido, me ayuda ahí por favor porque el tanto que habla de que le encanta tiene que dejar de ser una princesa para convertirse en una verdadera reina me encanta esa parte no, la princesa les cuento que estuvo un buen escenario anteriormente de estar de presentador de presentador exactamente correcto yo creo que fue reina también como de uno o dos eventos no me acuerdo pero ya después pues mi hermana se puso un poquito más como hermosita y decidió dejar de participar agárrenla 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 para ser siete y medio te queda tu sueño tu meta no era siete y medio bandida no era siete y medio mira es como ¿qué más querés princesita? dejá de ser princesita para ser una reinona puedo poder ir porque solo participan bonitas ya participó ¿cómo que se llama? la butera tú también puedes participar además recordá que el Miguel Nicaragua ahora es una plataforma de inclusión ya no importa que seas una señora bien puedes luchar por tus sueños ya no importa que seas una señora venga para acá mira pasarela vamos pasarela 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 la reina no brinca usted brinca claro que sí una pasarela mira entonces puedes elegir a una de las cuatro para que hagan un runner que modelen acá y cualquiera de las dos cualquiera de las cuatro puedes seleccionar que modelen con vos seguro para que te sientas segura ok rápido mira yo siempre o sea todas son lindas pero siempre me ha gustado así como la competencia entonces cojo a la María Félix ¿viste? conmima la ventaja y sabes que princesa también tienes ventaja porque sos periodista y llevas un léxico espectacular exacto ok a ver dale plamo de la jef plamo de la jef ay no puedo y recibimos desde canal 13 pero porque te tiembla el pie muchachita mira porque te he encontrado ¿cuáles son los nervios? vamos a hacer la presentación a ver que la María Félix sea primero a ver con ustedes Miss Gay Internacional María Félix Cano Cabreira y a continuación la princesa la princesa y a continuación la princesita vuelta la princesita de canal 13 que es que puedo es seriodista licenciada en acabar a la gente fuerte los aplausos todavía como que puede la princesa pero para ser una señora te falta te falta ¿por qué me falta? tenés que manejarlos bien sí la música no un brinquito un brinquito un brinquito pues yo pensaba que encima cae el palo pues no no chicas en serio muchas gracias por haber venido estamos súper contentos de que nos vayan a representar a nivel internacional y nuevamente las puertas del cotidio siempre están abiertas para ustedes para los que gustemos aunque Norland todavía nos han degustado y vamos a hablar muy serio acerca de eso chicas así que les saludamos esperamos que sus proyectos se cumplan y nuevamente felicidades a las 4 porque hicieron un espectacular trabajo y será para hasta mañana señores aquí por Viva Nicaragua canal 13 en Punto de las 11 saluditos